Samantha es una hermosa modelo norteamericana, nacida el 5 de mayo de 1994 en Nevada, Estados Unidos. Desde temprana edad, Samantha demostró un espíritu vibrante y una personalidad extrovertida, que le hicieron destacar en cualquier ambiente en el que se encontraba. Antes de iniciar su carrera en el modelaje, Samantha trabajó como anfitriona en un conocido restaurante en Las Vegas. En este ambiente, su naturaleza alegre y su capacidad para socializar brillaron, haciéndola muy popular entre los clientes y sus compañeros de trabajo. Samantha disfrutaba enormemente de este trabajo, ya que le permitía conocer a una variedad de personas y compartir momentos agradables. A los pocos años, Samantha decidió explorar una nueva faceta en su vida laboral y comenzó a trabajar como bailarina. El verdadero despegue de su carrera llevó en el año 2012, cuando Samantha decidió incursionar en el mundo del modelaje. Su belleza y su carisma innato pronto la hicieron destacar demasiado, ganando fama y seguidores alrededor del mundo. A lo largo de su carrera, Samantha ha demostrado ser una profesional apasionada y comprometida, siempre buscando nuevas formas de expresarse y conectarse con su audiencia.